Tenemos un único vencimiento de impuestos que es el inmobiliario rural y subrural. Comienza a vencer el lunes 4 de julio el pago con descuento y el 18 de julio el pago sin descuento. La mayoría de los contribuyentes de rural que vienen a buscar acá la boleta porque viven en la zona rural, ya se han llevado a principio de año un calendario con todos los vencimientos hasta fin de año, pero si ustedes son tan amables y pueden reiterarlo, que el 4, o sea, el lunes que viene, comienza a vencer de acuerdo a la terminación de la partida, así que para que concurran aquí a la oficina los que no han retirado su aviso de vencimiento. Bueno, de todas maneras, luego tienen otro vencimiento a partir del 18. Respecto a las moratorias, ¿se espera algo? No, la verdad que todo el mundo, mucha gente consulta al respecto, pero este año, como es una decisión política, digamos, de los directores de renta, hasta ahora no han hablado para nada de moratoria. Sí, estamos dando siempre, siempre tenemos planes de pago. Es decir, ya muchos contribuyentes saben que si han recibido alguna intimación, nosotros acá en la oficina podemos dar hasta 15 cuotas, si el monto es grande, se eleva al director para que autorice un poco más de cuotas, pero es plan de pago. ¿Cuál es la diferencia? Moratoria es sin multa y sin recargo, y plan de pago es el importe con recargo. Pero, bueno, se facilita a veces el poder pagar en cuotas, ¿no? Todos los impuestos, automotor, inmobiliario, ingresos brutos, todos pueden hacer plan de pago. ¿Algún otro vencimiento que se apróximo, tal vez para el próximo mes ya? Sí, yo quería decirle a los contribuyentes que están preguntando, el inmobiliario urbano, el de acá del pueblo, recién a partir de agosto, o sea, en julio no vamos a tener ningún otro vencimiento más que rural. En agosto, urbano, y en septiembre, automotor. O sea, se va tratando, desde el principio de año se arman los cronogramas de manera tal de que nuestros impuestos no se superpongan, porque si no se hace bastante difícil, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir, y recuerde la gente del campo que sé que ve el Notivilla, el 4 de julio comienza a vencer. Tenemos las boletas aquí. Gracias. 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 Gracias.